Estas son las cosas que verdaderamente le hacen muy bien a los chicos, ¿no? Porque hacer una colonia integrada como la que estamos realizando, donde van a participar acá en el Club Atlético Municipal ambas colonias, tanto la del CAM como la de la Villa Argentina, y bueno, van a compartir juegos, van a compartir deporte, van a compartir muchísimas actividades recreativas, y ese es un poco también el objetivo que siempre nos inculcó el Intendente, de la integración, donde la gente del Barrio Sur se integre con la gente del centro, la gente del centro de la Villa. Yo creo que acá lo estuvimos logrando, tenemos alumnos de los cuatro puntos cardinales de Marco Juárez, y eso verdaderamente nos pone muy contentos y es muy positivo para el deporte. Bueno, la labor cumplía también de los profes, de la gente que trabajó profesionalmente con los chicos. Quiero felicitar a los directores, a los profesores, monitores, y también tuvimos los chicos becados, que son los que están devolviendo con trabajo las becas que tienen ellos estudiantiles durante todo el año, por la vocación y el compromiso que tuvieron con los chicos. Verdaderamente una colonia que no se le puede... está a la par de cualquier colonia privada, donde ellos han puesto lo mejor de sí, donde se hicieron muchísimas actividades, y bueno, eso está reflejado en este momento, que se va a hacer el cierre, donde van a participar y van a demostrar todo lo que aprendieron en la colonia. ¿Y a las instituciones que han sido anfitrionas? Bueno, párrafo aparte a las dos instituciones, al CAM y al Club Villa Argentina, que ellos en forma desinteresadamente nos prestan las instalaciones. Nosotros aportamos nuestro granito de arena con la mantención de la pileta, pero lo mismo, vos lo ves, este hermoso predio, lo mismo la Villa Argentina, que está muy lindo, lo ceden, y bueno, los beneficiados número uno son los chicos. ¿Los desbordó la cantidad de chicos? Nos desbordó la cantidad de chicos al principio, tuvimos 350 inscriptos acá en el CAN, cerca de 300 en la Villa, después tuvimos ese pequeño problema, donde tuvimos muchos profes positivos, tuvimos que parar una semana la colonia, y después no se reintegraron en su totalidad. Yo también entiendo a los papás, que pueden tener algún miedo, además, pero bueno, los que lo hicieron, yo creo que lo han disfrutado muchísimo. Bueno, una experiencia hermosa. Esto ya hace muchos años que se viene haciendo, y año tras año vamos a tratar de agregar alguna otra actividad como para que sea muy atractivo para los chicos.